A la espera. ¿Listo para disparar? Dispara, dispara. Se acabó, está a salvo. Todos arriba, vamos. ¡Venga! ¡Debemos irnos! ¡Rápido! ¡Sacátense! ¡No hagan ruido! ¡No llamen la atención! Escucha, Kosh. Quiero que os queden claras las reglas de enfrentamiento. Tenemos permiso para atacar al enemigo siempre que no hagamos saltar ninguna alarma. Acercaos y aprovechad el primer disparo. Si tenéis varios blancos, marcadlos y abatidlos a la vez. El camuflaje debería bastar para pasar inadvertidos. Debemos mantenernos así. Si marcaba, si asusta, perderemos nuestra oportunidad. Debemos estar muy atentos, ¿entendido? Bien. No hay problema. Recibido. Un aviso, Hunter. Parece que se os acerca una tormenta. Procurad no entreteneros. Recibido. Como siempre. Recibido. Como siempre. Recordad, si hay que matar, hacedlo en silencio. Si no, la alarma se acabó. No. Entendido. Amuflaje. Enemigo con fusil de asalto. Ahí arriba, en ese tejado. Veo a dos más. Ahí, en ese edificio. ¿Qué hacen? Le están dando al pico. Cuando quieras. Te van a detectar. Enemigo neutralizado. Bien. Me muevo. Dos enemigos más. Delante de nosotros. Hay otro más. A nuestra izquierda. Junto al árbol. Voy. Y él es el tercero. Cuando quieras. Hay tres. A la espera. No me muevo. No me muevo. Me muevo. Hay otro más. A nuestra derecha. Todos listos. Baja confirmada. Reclare. No disparéis. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que está? Voy Segundo Weber, 30 Apuntad a los blancos marcados Estamos listos Kozak, a tu orden Ya Estoy viendo a Macaba Overlord Hunter, tenemos contacto con Macaba Recibido, Hunter, seguidlo hasta su cuartel general y no llaméis la atención, no queremos asustarlo Si Macaba no os conduce directamente hasta esas armas tendréis que hacerle unas preguntas Recibido Un enemigo con un fusil de asalto Posición En el tejado Objetivo eliminado Dos enemigos con fusiles de asalto A la izquierda Junto a ese control Que están tramando Están de guardia CERTIQ, ahí en marcha Objetivo eliminado Quanto veo, para demorar Más tiempo Nuestra Collectión Más tiempo Descubre Buscad Confirma Toda 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 No me interesa, necesito de espacio. Obviamente, voy a limitar. Si no se puede salir, no hay problema. No trata de eso ya. No tengo que preocuparme por eso. Anda, trata de eso. Ok? Está bien. El trato del asunto, no hay problema. La cara anda. Baja confirmada. No veo. Quizá con sensores magnéticos. Opañía viene desde aquí. Fuera de la carretera, abierto. En movimiento. Dos objetivos, cuando digas. Listo. Listo. Hey, ven aquí. ¿Quién es la seguridad de la pista de aterraje? Opañía. No sé. No trata de eso. No hay disculpas. No confío en estos subjugados. Arranja a alguien que os mantenga debajo de la puerta. Despejado, vengamos. No. No. No trata de eso. Anda. ¿Cuánto tiempo más? No tiene importancia. Ya. Ya he transferido el dinero. ¿Puedo anular la transferencia si no consigo lo que quiero? Sí, por supuesto. Ya te lo había dicho. No seas estúpido. Mis hombres ya están esperando para descargar el envío. Aterriza el avión y nos ocuparemos del resto. Overlord. Parece que las armas están en camino. ¿Por qué quieres saber tanto sobre mi negocio, eh? Entendido. Hay una pista de aterrizaje cerca. A ver si conseguimos cobertura. ¿Y qué hacemos con Macaba? Quizá deba buscarme la propiedad. Ocupa el de él para no tener que volver más tarde. Concibido Overlord. Dos marcados. Y él es el tercero. Cuando quieras. Ha caído. He visto dos más. Ahí delante. Al infierno. Jefe en marcha. Un enemigo más. Están a nuestra derecha. Marcando el tercero. Todos listos. Cuando quieras. Cuando digas. Hay otro más. Ametralladora ligera. A las tres. Ahí, encima de ese tejado. ¿Qué está haciendo? Atruyan. Abatido. Recargando. Hay otro más. ¿Dónde está? A las tres. Vuelve a estar a punto de verte. Estoy viendo a otro. A las doce. Amor. Camuflajecito. Amor. Amor. Al suelo, caballeros. Comprobad vuestro equipo. Estoy viendo cobertura vía satélite de la pista de aterritaje. Parece que ya ha llegado el envío de Macaba y están descargando los suministros. Señor, si logramos llegar al avión, obtendríamos su plan de vuelo. Veríamos dónde ha estado y a dónde va. Buena idea, Cousat. Overlord, Hunter, cambia de blanco. Vamos a intentar recuperar la caja negra del propio avión. Entendido, Hunter. Deberí daros prisa. La tormenta se está acercando. Seguro que la tripulación querrá salir de allí antes de que llegue. Procibido. Sin faltar, Capitán, pero no creo que esto sea la clase de cosa que nos convenga apresurar. Venga ya, Deber, vive un poco. Me gustaría vivir mucho, Ferdy, por eso no quiero apresurarme. No me gusta más que a mí, Deber, pero nosotros no determinamos el plan aquí. Entendido. Vamos allá, agresivos caballeros, no temerarios. ¡El marchagón! Veo la pista de atretaje. Parece que el avión se dispone a despegar. Asegúremonos de que no lo haga. ¡Tomemos el aeródromo! Camuflaje listo. Justo delante. Parecen tres fusileros. Me muevo. Tengo a otro aquí. Solo hablan. Solo hablan. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A del infierno! ¡Captado! Hay otro más En el edificio ¿Qué está haciendo? Fumando un cigarrillo Me muevo Hay uno más A las 12 No os paréis ¡Ese avión no va a estar esperando para siempre! Abatido Un enemigo más Están a nuestra derecha ¡El avión está en marcha! ¡Caminado! ¡Podemos esperar a Overlord! ¡Obrigado a bajar! ¡Paparado a los dos! ¡Mierda! ¡Lo perdimos! ¡No tiene problema! ¡Se está descendiendo! ¡Va a estrellarse dentro del campo! ¡Pues más nos vale llegar antes! ¡Justo adelante! ¡En marcha! ¡Se mueven a la derecha! ¡Venga! ¡A las 3! ¡Enemigo en el avión! ¡Atención a las 3! ¡Objetivo vacío! ¡Atención a las 3! ¡Cuidado izquierda! ¡Susil de asatro! ¡Esto es la derecha! ¡Esto es la derecha! ¡Esto es la derecha! Enemigo abatido Atención a las tres Ha caído En marcha Zona asegurada ¿Listas para continuar?